Te escribí dos poemas, uno por si leías y otro para guardarlo Solo por si volvías, no sé, si esta vez será muy tarde Despertar por la noche y ver tu almohada vacía contigo Lo que eran sueños, se quedó en fantasía, solo sé que no quiero superarte No te pido perdón solo por decirlo, a tu corazón nunca quise herirlo Lo siento igual, tenía que intentarlo Si llegaras a volver, verías que nunca fui bueno en esto de extrañarte Solo dime que debo perder para recuperarte Si llegaras a volver, prometo que haré de todo para no fallarte Te di todo pero mis errores también fueron parte Así como a ti te duele, también me duele a mí Todo se fue, cuesta abajo desde que te perdí Es que no quiero pensar en qué podría pasar Si no regresas a mi vida a ocupar tu lugar Que todo esto quede en un paréntesis Y que nuestras manos se vuelvan a unir Porque extraño tus ojos cuando me levanto Y esa sonrisita que me anima tanto Que todo esto quede en un paréntesis Puede que ahora sea mucho pedir Tú dime cuánto tiempo que estaré esperando lo que haga falta Si llegaras a volver, verías que nunca fui bueno en esto de extrañarte Solo dime que debo perder para recuperarte Si llegaras a volver, prometo que haré de todo para no fallarte Te di todo pero mis errores también fueron parte Al final los dos sabemos que fue demasiado tarde